Vamos con el horror de otro tiroteo masivo, porque hoy fue un día difícil para los familiares de las víctimas de la masacre en la escuela de Parkland, en la Florida. Y es que comenzaron las visitas al edificio donde perdieron la vida a sus seres queridos hace cinco años. Lourdes del Río nos tiene el testimonio de algunas de las personas que voluntariamente estuvieron en la escena del crimen. Desde temprano se podía ver movimiento de familiares entrando al tristemente célebre edificio donde hace cinco años, Nicolás Cruz, terminó violentamente con la vida de 17 inocentes. A petición de familiares y sobrevivientes, comenzaron visitas privadas para los que decidieron que deseaban ver la escena del crimen antes de que ésta fuera alterada. Tony Montalto perdió a su hija Gina y hoy fue uno de los que quiso hacer el recorrido. Entrar al edificio donde mi hija fue tiroteada ha sido una de las cinco cosas más fuertes que he tenido que enfrentar en mi vida. Solo lo sobrepasa el día en que vi tendido su cuerpo frío. Montalto tuvo fuertes palabras para Scott Peterson, el agente que había sido acusado por no haber tomado acción el día de la tragedia y quien recientemente salió no culpable de todos los cargos. Tuve la oportunidad de ver cuán cerca estaba Scott Peterson ese día, lo que contradice su ridícula explicación de que él no sabía de dónde provenían los disparos. La decisión de ver la escena fue algo voluntario, varias personas decidieron no hacerlo. Y es que cada cual maneja su duelo de forma diferente. Yo necesitaba ver dónde mi hijo fue asesinado, tenía que ver dónde estaba cuando trató de cerrar la puerta que le salvó la vida a 31 estudiantes, decía la madre de Scott Bagel, un maestro que perdió la vida ese día tratando de salvar a sus alumnos. Traté de decir adiós, pero al final no pude decir adiós. Cinco años y 151 días y aún no le puedo decir adiós. Esta madre también arremetió contra Scott Peterson. Puede decir que obtuvo su vida de vuelta luego que lo exoneraron y que no hubiera hecho nada diferente, pero lo cierto es que si hubiera actuado, mi hijo todavía estaría vivo. Luego de que concluyan estas penosas visitas, el distrito escolar de Broward ganará custodia nuevamente del edificio. Ya se aprobó que sea demolido, todavía no se tiene una fecha precisa. En Parlin, Florida, Lourdes del Río, Univision. Gracias. 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 Gracias.